Vélez volvió a la victoria y derrotó a Barraca Central por 1 a 0 aquí en el estadio José Malfitani. Segunda victoria del conjunto del cacique Medina en el torneo, recordemos que la había ganado también en este estadio a Rosario Central y recién ahora pudo lograr su segunda victoria que lo ayuda a salir del fondo y no quedar en la última posición. En el primer tiempo se vio dinamismo, se vieron muchas jugadas en ataque, Vélez tuvo caudal de fútbol, tuvo intensidad y así de esa manera, al menos hasta el gol que vino de la mano de Walter Bou, de penal. Después ahí bajó un poco la intensidad, aunque Vélez siguió buscando ese protagonismo. Se pueden destacar, por ejemplo, Julián Fernández, que puede ser el mejor partido desde que arranca en el minuto cero. Se lo vio con mucha subida y mucha intensidad. También para destacar, lo de Matías de los Santos en el fondo y Lucas Hanson con mucha participación. Ya en el segundo tiempo, Vélez, necesitado de mantener la victoria y de mantener el resultado, sufrió y mucho. Hasta que el cacique Medina hizo valer su experiencia como DT e hizo los cambios que creo que merecía el equipo. La salida de Prato y el ingreso del chico Osorio le dio otro dinamismo al juego de Vélez. Y a su vez, la entrada de Valentín Gómez, haciendo una línea de 5 para cerrar el juego, hizo que se sufriera un poquito menos. Que eso no quiere decir que Vélez no haya sufrido, porque Burián hoy fue un gran artífice de la victoria al tapar una pelota dificilísima, que si hubiese entrado, otro sería el cantar. Vélez volvió a la victoria, Vélez va con renovadas ansias a la bombonera y Vélez ahora mira al Docibi desde arriba.